¡Suscríbete! el agradecimiento por... porque nos hace ganar un reloj un reloj yo le regalaría un pastel todo el tiempo del mundo el equipo juega muy bien y la verdad es que tú debes de seguir ahí nadie más tiene que estar ahí yo no le regalaría nada espero que se la pase muy bien